¡Hola! Buenas noches, mi nombre es Juan Julio Papáñez, Mario Robles Chaboya, somos comandante y corneta de órdenes de la agrupación delito de bandas de guerra y escolta de Ciudad Juárez. El motivo de este video es que nos están cuestionando a qué concurso participamos. El concurso en el que vamos a participar viene siendo organizado por la Federación Mexicana de bandas de marchas, coltas y guionas. ¿Qué sucede? Va a ser en Veracruz, el próximo 1º de diciembre. El concurso, bueno, regularmente se realiza la primera fase de este concurso a mitad del año, lo que viene siendo el abierto, donde pueden participar bandas de guerra sin ningún pase al mundo. Ya en la segunda fase del año se hace lo que es el concurso elite, reglamentario, donde ya las bandas de guerra de diversas partes de la República, pues obtienen su pase concursando a nivel local o gestionando ese pase para Madrid. El concurso cabe destacar que va a ser en la ciudad de Veracruz, en la heroica escuela naval. El concurso pues va a constar de varias fases, la verdad es que sí está algo pesado, hemos estado trabajando pues bastante tiempo, inclusive hasta los domingos. Justamente ayer ensayamos hasta la hora de la mayoría, tratando de sacar el ensample de lo que viene siendo el desfile. Dentro de las fases busca destacar que son 41 toques, ya sea ordenanza de cuartel y ceremoniales, también como lo son toques sobre la marcha y toques a mi corazón. También otras de las fases pues vienen siendo las formaciones, venían dos fieles, columna de pelotones, y bueno prácticamente se mete todo lo que van a ser la formación. Además pues también vamos a ejecutar algunas parcias reglamentarias con una banda musical, en la cual vamos a tener que tener sincronía con ellos. Y pues bueno, la verdad es que el concurso está algo pesado, y estamos trabajando para poner alto lo que se compre en cualquiera. ¿Alrededor de cuántos participantes va a haber? Mira, como te comento, es un concurso por pases, si mal no me equivoco, va a llegar a darle dos y cuatro y seis años, entonces ha perdido su tanto suerte. La verdad es que la de un nivel es que vamos a ponerse para nosotros, pero el concurso ya se ha hecho en el 29, entonces más solo dos y para los pases se van a hacer tres. ¿De cuántos elementos consta tu banda de guerra? La convocatoria lo específica, son 10 campores, 10 cornetas, 1 comandante, 2 mandadores, y nuestro viaje también está al lado de la ocasión. De regreso a Juárez, pues vamos a llegar a Guanajuato, donde vamos a tener todo un día para conocer la ciudad, y regresar aquí a Juárez, primeramente ellos regresando con ese campeonato nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!